Programas aptos para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira. Dos al pecho, uno arriba. Así es como nos saludamos los taxistas, los motociclistas, los peatones, las personas adultos mayores, los niños. Con todos nos saludamos así porque son gente firme con impacto. Y estos son los titulares de las principales informaciones del día. Hoy con Nicole Chacón y con nuestro amigo Juan David Rojas. Estamos aquí en Impacto. Juan David Rojas en las redes sociales. Saludo para Mercedes en Buitrago, en la ciudad de Bogotá. Comenzamos entonces con los titulares. El pico y placa por un lapso de 30 días más. Así lo aseguran concejales de la ciudad. El juez noveno de la capital. El pico y placa por lo menos volverá durante o dentro de dos meses más. Porque el juez noveno estudia pruebas y el fallo en contra o a favor de la alcaldía. Solo se diría después de que el juez evalúe las pruebas presentadas por los comerciantes y por la dirección de tránsito. Centro Comercial La Florida invita a mirar la exhibición de motos y desfile este sábado desde las 3 de la tarde el desfile y toda la semana estará la exhibición de las mejores motos de Bucaramanga. Desde aquí, desde la plaza de Bolívar, en este... Hermin Hoyos, de las voces del secuestro, exige que el ELN libere dos periodistas holandeses. O si no, vamos por ellos, porque la sociedad civil es más fuerte que los violentos. Guardias de conjuntos residenciales denunciaron que a este sujeto ladrón de bicicletas. La policía lo ha capturado muchas veces. Tiene varias denuncias, pero siempre queda libre y sigue robando bicicletas. Ni camiones ni volquetas pueden transitar por la autopista Girón y la autopista Florida Blanca o ninguna vía de Bucaramanga. Según resolución 111, porque serán multados. Manejarlo invita a pagar impuestos de vehículo, pues hasta este viernes 30 de junio hay plazo. Desde el primero de julio empezarán a cobrar multa de 159 mil pesos. En Bucaramanga, en la calle 58, entre carreras 32 y 33, más de 30 comparendos a conductores de carros y de motos que parquean sobre los andenes y cienos los agentes de tránsito. Y muchos se salvaron porque no hay suficientes grúas. Hola amigos de Total Motor, soy Erika Fernández y hoy los amigos de Royal Enfield nos han dejado esta moto para que la probáramos. Esta es la espectacular moto Royal Enfield Ultraclásica 500. Compréla en Víctor Motos en Bucaramanga. En Bucaramanga la policía capturó a estos sujetos, dos atracadores con este gran cuchillo que tiene el policía en la mano. Testigos aseguran que los dejaron libres a pesar de que en varias oportunidades en la carrera 15 con calle 24 han cometido atracos. Estaban dedicados a la comercialización de celulares robados. En Bucaramanga la policía capturó a la banda Los Primos, nueve capturados con 16 celulares robados. Perderán los locales por extinción de dominio, según las autoridades. En este momento estamos haciendo un control sobre los vehículos de servicio público. Un taxista de nombre Cairo Núñez es administrador de varios taxis, vive en Piedecuesta y tiene mala fama o mala reputación entre los taxistas. Porque a pesar de que entregan un ahorro, dice que nunca aparece el ahorro. ¿Qué dice el señor haciéndose el loco? Así es la exhibición de las motos más bonitas como esta, Fat Pot de la Harley Davidson modificada con una llanta 350, la moto de John Aguilar y otras motocicletas que estarán viendo en el Centro Comercial de la Florida. Estamos aquí con Nicolás en Ásterdán y quiere mandarle un saludo. Desde Ásterdán, Holanda, el saludo motero de Víctor Hugo Balaguer y Nicolás Carrero, tomándose la cerveza Heineken, la que fabrican en esa ciudad. Estas y otras informaciones como este bello arcoiris o dos arcoiris como ustedes pueden ver. Obvio, como pudieron observar en los cielos de Bucaramanga, dos arcoiris hacia el oriente, comenzaba en el sector del Alto de los Padres donde caía uno y otro que caía por allá, por el lado de la mesa del ritoque. Espectacular, bellísimo, las maravillas de la creación y el compromiso de Dios de que, o el pacto entre Dios y Noé, de que nunca jamás volvería a arrasar o acabar con el género humano con un diluvio. Estas y otras informaciones, eso lo dice Génesis 9, versículo 12, véanlo ustedes o si no yo se los leo más tarde. Más informaciones después de la pausa. Ya regresamos. Y la discoteca Off-Site para disfrutar de la rumba de Bucaramanga, Gillo Manía. Constructora Alfredo Amaya H, compañía limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concorpia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Discoteca Nueva York. Sonido, luces y videos. Tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde. Discoteca Nueva York. Donde la rumba no para. Carrera 31, número 33, 25 y calle 33, 31, 30 en la zona rosa de Bucaramanga. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el grupo Manejar. Piedecuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 6, 32, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 8, 65, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 48, 08, esquina. Y en Giron, calle 28, número 26, 14, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Tus pies se merecen zapatos importantes. Que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución. Y te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos. Producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Por Plus, fabricamos una gran variedad del artículo de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos, tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visítenos en la avenida La Rosita 1815. Por Plus. Saludos, motero, para un grupo de bikers colombianos. Dos al pecho, uno arriba, para mi sargento Humberto Cuevas. También para Hernando Méndez y su esposa. Lo mismo que para nuestro amigo Maldonado, Ricardo Maldonado, no, pero se me olvida, se me olvida el nombre. Bueno, Ricardo es el hijo. Maldonado y su esposa Elsie, quienes en este momento están desde Malta, Ecuador. Saludos también para Viviana Beltrán y Fernando Quil. Armando Guerrero, María Cecilia Palomino, que es mi fan número uno y que me ama. Qué linda. Muchas gracias, Armando Guerrero. Para Cecilia Palomino, me dice José, te amo. Miriam Rodríguez, Betania. Caled, el hijo de Armando Guerrero también. Cris Elizabeth Sandoval Pasos. Lo mismo que Mauricio Suárez está en la sintonía. Comenzamos. Veamos por qué va a regresar el pico y placa más o menos dentro de dos meses. Vanguardia dice que el 15 de julio. No es cierto, Vanguardia ha dicho muchas cosas y no se han cumplido. Yo digo que comienza dentro de dos meses, porque el juez noveno, administrativo oral, que fue el que suspendió el pico y placa, el juez noveno pidió pruebas a los comerciantes de que efectivamente tenía que mostrarle la contabilidad y demostrarle con contabilidad y mediante la declaración de renta que las ventas se habían disminuido en el periodo en que aplicaron pico y placa, tenía que compararlo con otros meses anteriores. Y lo mismo le pidió a la Dirección de Tránsito que le enviara las resoluciones y también otros argumentos jurídicos que tenían para editar el pico y placa. Entonces el juez mientras recibe eso tiene un mes y otro mes para analizarlo y proferir un fallo, o sea, tiene dos meses. Y si de pronto se vuelve a presentar recurso, pues bien. Muchos dicen que el pico y placa se necesita. No, el pico y placa no se necesita en la ciudad. En este momento el pico y placa, si lo vamos a ver como una solución, ya se necesita, sí. Pero no lo necesitamos, porque por meter una medida en este momento vamos a agravar un problema a largo plazo, porque son 35 mil vehículos que entran al año. Yo cambié mi cámara, que me cansé con una sola, Nicole. Son 35 mil vehículos que ingresan al año a Bucaramanga. Entonces, ¿qué? ¿Cuáles vías nuevas hay para esos 35 mil vehículos? No hay. Entonces los que piensan en pico y placa para allá, para una solución inmediata, tienen razón, pero no están pensando al futuro. O sea, no analizan más allá de lo que deben analizar, no ven más allá de sus narices y eso está mal. Por eso en pico y placa dicen que va a regresar en 15 días y no es cierto. El juez noveno de la capital santandereana solicitó pruebas a la dirección de tránsito, lo que prolongará esta espera. Estamos esperando, tienen fecha hasta el 14 de julio para que las presenten a las 8 y media. Hay tres días después para que queden firmes y después el juez dará fecha para la audiencia final para los alegatos y ahí ese mismo día se resolverá el tema de la resolución buscando la acción de nulidad de la resolución 029 y 040. Para evitar la prolongación de la implementación del pico y placa en Bucaramanga, queda una opción donde el alcalde Rodolfo Hernández lo implemente por decreto. Cabe aclarar que Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena, existe el pico y placa y son actos administrativos firmados por los alcaldes de esas ciudades. Las pruebas solicitadas por el juez noveno de Bucaramanga... Las pruebas solicitadas se van a demorar, entonces, mientras tanto, no va a haber pico y placa en la ciudad. De verdad que sí, no va a haber pico y placa. Mientras tanto, el juez puede decir lo que quiera, pero ahí no va a ser. Saludos para Claudia Marcela Becerra, que en este momento nos está sintonizando en el barrio Alarcón. Muchas gracias. Saludos motero para esa bella mujer trabajadora que está en sintonía. También saludo motero para más televidentes, para Pepito Pérez. Yo les recomiendo que visite la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana, porque es que hay como unas cuatro páginas de gente, páginas falsas. Y la página de Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Bucaramanga es la original y es la que yo les he compartido en mi perfil de Facebook. Allí para que ustedes vean los videos de los ratas, de todo. Bueno, estamos trabajando en llave con este muchacho. Saludos para la bella María Sierra Garzón, en el barrio, ahora en el barrio Girardot, nos están sintonizando. También saludo motero para todos sus amigos que están en la sintonía. Muchas gracias. Saludos motero para Andrés Moreno, en la ciudad de Puerto Berrío, Antioquia. Para mi amigo Sergio, de Calzado Virtual, para su esposa Doña Doris, para todas sus empleadas. Discúlpenme que yo recibí el papelito con el nombre de todas las muchachas que trabajan y los muchachos que trabajan donde Sergio, de Calzado Virtual y Doña Doris, en el barrio San Rafael. Pero lamentablemente lo olvidé, lo perdí. También saludo para el abogado Diego Jaimes, para el jardista Jesús López Biscocho, que también está en la sintonía, para Brainer, para Guardia Liberal, también para Pablo Patiño, de la Agencia de Publicidad del Centro Comercial de la Florida. Ya saben que la estación de servicio La Unión, en esta nueva foto que nos envió don Jorge, es la estación de servicio donde todos debemos ir a tanquear. Y qué bien, por los taxistas, por los motociclistas, por todas las personas que están yendo a decirle a los bomberos, mire, yo vengo de parte de Impacto, discúlpenme el bombero que se me olvidó el nombre, los dos bomberos que son fanáticos de Impacto. Pero la verdad se me olvidó el nombre y no pude recordarlo. Pero lo cierto es que a ellos todos les están diciendo que sí, que están viendo Impacto y que van de parte de Impacto a comprar la mejor gasolina, la más barata, en la estación de servicio La Unión, porque es la que apoya a Impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo para Primo Cáceres, que a esta hora lo sintoniza, lo mismo Gustavo Rodríguez, Nelson Mojica Jaime, Nelson Becerra, que dice que pronto lo visitaré. Claro que sí, mi amigo Nelson, líder de los motociclistas de Girón y ahora actor de televisión. Aleida Rojas. Bueno, muchas personas siguen viéndonos a esta hora. Muchas gracias. Mi viejo sazón, este restaurante espectacular, en el que usted puede pedir al 685 1588 para que le lleven el domicilio gratis. ¿En dónde? Desde la calle 56 hasta la avenida La Rosita, el domicilio es gratis en restaurante Mi Viejo Sazón. Por eso lo invito a que vaya directamente al Parque de la Concordia, Carrera 22. Nicole, ¿qué tenemos? ¿No tenemos los dos platos? Claro, mire, ahí están los almuerzos ejecutivos de 7 mil y 8 mil. ¿Usted qué quiere? Escoja ahí. Yo por lo menos hoy almorcé, ¿cómo es? Es chuleta de cerdo, 7 mil 500, espectacular, deliciosa, muy rica. Por eso los invito para que ustedes también vayan al restaurante Mi Viejo Sazón, porque allí es donde usted encuentra lo más rico, todo delicioso. O pide a los domicilios que sale más barato, porque en el restaurante Mi Viejo Sazón van a almorzar muchos de nuestros amigos de nuestros televidentes. O pide a los domicilios. Por eso, saludo motero para Andrés Falcón, que nos está sintonizando. Ah, caramba, aquí tengo a Andrés Falcón, pero se me olvidó a Andrés Falcón. Uy, unos televidentes que fueron a almorzar hoy. Ay, caramba, ya me mandaron el dato, pero ella se me olvidó. Ay, señor Dios Todopoderoso. Bueno, veamos aquí. Ah, bueno, ya los tenemos aquí. ¿Quiénes son los que en este momento fueron ahí y nos dejaron el papelito? Uriel Flores, del Cabarrio Campohermoso. ¿Comió Carriorea? Ah, sí, hasta lo que comió me mandaron. Bien. Edinson Fabián González, del barrio de la Juventud, el tapicero de la moto negra de Piedecuesta. Tapicero, ¿qué pasó? Traiga la tarjeta, déjela ahí para echarle la cuñita, mi hermano, para que todos los que necesiten tapicería de carros o tapicería de muebles en Piedecuesta vaya donde usted, mi hermano. También saludo para Saúl Tolosa y su familia, del barrio La Ciudadela Real de Minas. Saúl Lito Tolosa, mi hermano, usted sabe que lo aprecio mucho. Seguimos en impacto. Por cierto, veamos a continuación más noticias y esta tiene que ver con el Centro Comercial La Florida, donde nos hicieron una grabación el pasado sábado para invitarlos a ustedes a que vayan a apreciar las más hermosas exhibiciones de motos y a comprar el regalo para papá en el Centro Comercial La Florida. Aquí, entrando del puente que comunica a Cañaveral con el Centro Comercial La Florida, en la plena entrada, invitando a los transeúntes a ver la exhibición de motos, encontramos esta espectacular moto ultra clásica, la más clásica de la BMW, una R1200, modelo 1988. También es una moto que tiene un faro central bastante grande, bastante amplio. Lo mismo tiene el motor, como todos los motores de las BMW, vienen atravesados. O sea, no vienen en línea recta, sino vienen en un submotor atravesado que sobresalen los dos pistones o las partes donde van los pistones y los exhaustos. Vienen de manera lateral, como ustedes pueden observar, el filtro de ahí lo trae integrado, el tanque, un chiquín bastante cómodo. Los exhaustos o escapes, como fue Benovero, o los caños, van de manera lateral individual a cada uno. Es una moto que tiene dos pistones, pero son de mucho poder, 1200 centímetros cúbicos. Es una moto ultra clásica de la BMW, producidas desde 1962. Esta motocicleta, que es una de las motocicletas clásicas, la más barata que existe en el mercado para este tipo de motocicletas chopper, es una UM-200, relegada. Esa es la celebración del Día del Padre en el Centro Comercial La Florida. Saludos en Guadalajara, México, para Omar Bernal, el hijo de Edgar Cruz y doña Judit de la cervecería, creo que del mercado campesino de la Mesa de los Santos, para Diego Forero, Dieguito, y su esposa Silvia, que están en la sintonía, muchas gracias, donde yo voy. La única parte donde yo confío que me despinche la llanta, que me monte la llanta de la moto, porque lo hacen técnicamente bien, con el aire apropiado, y además donde yo voy a que me le pongan gel a la llanta de la moto, porque en caso de cualquier pinchazo, yo no me quedo borado en la carretera, le echo aire y el gel tapa el huequito y por ahí sigo rodando sin que tenga que despinchar la moto. Imagínense que me he ido hasta Medellín con una llanta pinchada allí en la Lizama, y yo nunca monté la moto, simplemente le eché aire, nunca hice desmontar la llanta, le eché aire a la llanta, tapó el hueco y seguí, y llegué a Bucaramanga otra vez, y aquí donde Dieguito Forero me la despincharon, pero ya con el gel es espectacular. Jorge Haider, Delgado Rojas, Antony Carrillo, desde Girón, y también en Yesevedo, Nelson Becerra, Carmen Oliva Meneses, Carlos Huberti, Franco Rivero, Haider, Delgado Rojas, bueno, también todos están en sintonía. También saludo para los amigos que nos sintonizan. Diego Moreno, el animador de la Liga Santanderiana de Motociclismo y de los eventos a motor y de motocicleta, bien, Diego, Diego Moreno, Diego Forero, perdón, Diego Moreno, Diego Moreno. Para el Micromercado, la 24, Óscar Flores, saludo motero, Óscar, que no pudo hacernos el acarreo para esa niña, y para su esposa, Andrea Viviescas, para Julián Riaño, Riaño, el de los domicilios, el repetido, y para Iván Vente y su señora Yamile, también ahí a los vecinos que están sintonizando, los Yaneros Hedas, en Quirón, en el barrio Brisa del Campo, saludo para su hijo, Yalos Leonardo, que nos vio y nos mandamos, nos hizo que le grabara un museo para su mamita, para Luciana Eljeda, para Benito Vera, mi amigo y toda su familia que también nos está sintonizando, Guillermo Suárez, doña Emils en el Norte, también está en la sintonía. Seguimos. El abogado Diego Alexander Jaime Delgado, especialista en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, especialista en Seguro y Seguridad Social de la Universidad La Sabana, y especialista en Daño Resarcible de la Universidad Externado de Colombia. Por eso cuando usted sufre un accidente o alguien sufre un accidente, él le ayuda para que le paguen y para que el daño que le ocasionó otro conductor a usted no se quede así nomás porque sí, usted quede jodido. No, busque un buen abogado. No busque cualquier abogado que no sabe un carajo, busque un especialista como el doctor Diego Jaime, porque es una persona de mi confianza absoluta, que a usted no lo va a robar. ¿Cobra la consulta? Sí, pero solo la consulta. Porque hay mucha gente que se va a hablar de caca y a hablar de basura y no hace la consulta lo que debe ser, pero no le entrega el caso. Por eso, cuando usted le entrega el caso al doctor Diego Forero, puede ir a la calle 351821, edificio Surabic, en Bucaramanga, llámelo al 670-3899 o a estos números telefónicos que tiene en WhatsApp, 300-212-7573 o 302-350-5987. Dr. Diego, perdón, Diego Jaime, cancele el manejar el impuesto departamental de su vehículo porque hasta el 30 de junio hay plazo. Evite esas acciones. La sanción mínima empieza el primero de julio. Va de 159 mil en adelante. Todas las gestorías de tránsito, realícelas con el grupo Manejar en cualquiera de nuestras sedes. Entonces, Ervin Hoyos, el periodista de las voces del secuestro del Canal Caracol y de Caracol Radio, pues hizo un importante pronunciamiento en la Plaza Bolívar de Bogotá exigiendo que el ELN deje de secuestrar y libere a los dos ciudadanos holandeses, periodistas además, que estaban haciendo un reportaje en el Catatumbo. Desde aquí, desde la Plaza de Bolívar, en este plantón exigimos que liberen a los periodistas holandeses secuestrados. El ELN no puede atribuirse el derecho de secuestrar a periodistas, de golpear la libertad de prensa en Colombia, de restringir la libertad de movilización de los periodistas en zonas como esta. Tienen que liberar a los periodistas holandeses. Son 172 secuestrados que tienen. Se llevaron a la profesora Rosalba Ariza y no la han liberado. Exigimos que liberen a los periodistas holandeses y si no, vamos por ellos. Claro que sí, así es con firmeza. Bien, Ervin Hoyos, que siguen secuestrando y no pasa nada. Por claro, ¿en qué canal puede ver el programa? Me dice Cadu Tripport. No, por claro, sí es análogos. Pero si usted tiene internet en claro, no le va a salir. Pero si tiene solo televisión, sí le salen en Canal 82. Saludo, Motero, a esta hora para mi señora de ochenta y pico de años, doña Concepción Hernández, Solangel Vargas, en el barrio Transición. Están en la sintonía y lo mismo en el barrio de la Feria Wilson Ordús y la señora María Ríos. Muchas gracias. En el barrio, ah, para la clínica ropa color y moda, la señora Claudia Llanes Rodríguez. Ahora sí, vamos a hacer deporte, vamos a ponernos en forma. Pero mire, si usted quiere también aprender a bailar, hay superclase de rumba, champeta, bachata, reggaetón, este viernes 30 de junio, para que usted haga deporte, para que baje la cinturita de buñuelo y si le ponga una cinturita bonita. Vaya, porque allá sí se hace deporte y se suda de los ricos. Hay clases a las seis de la mañana, también hay clases desde las cinco de la tarde y siete de la noche, con los profesores Sebastián, Diego y Ángelo, para que aprenda a bailar. Invita al gimnasio Fitport, ¿dónde queda? En la carrera 27 con calle 32. Diga que van de parte de José Velázquez. Saludo para don Adolfo Valenzuela, para Bonita, para Óscar y todos los muchachos, para los instructores que están sintonizándonos. Muchas gracias. La inmobiliaria del cacique le ayuda a reducir el tiempo de crédito de su vivienda para que usted no pague más de lo que debe pagar, porque si usted está pagando su casa, su apartamento al banco, allá le dicen cómo. Lo asesoran gratis. Por eso 316-249-8777 de inmobiliaria del cacique. Los guardias de los conjuntos residenciales denunciaron, mire, a este tipo, este rata de bicicletas. Este ha sido capturado en varias oportunidades. Llega con pinta de ciclista, con pinta deportiva y ni siquiera se anuncia en los conjuntos residenciales, sino que pasa derecho y aprovecha cuando algún residente está ingresando al conjunto residencial. El tipo ubica las bicicletas. Estas son varias bicicletas de las que se ha robado. Lo han capturado muchas veces la policía, pero para que los guardias de los otros conjuntos residenciales que me están viendo estén pendientes, porque a este muchacho hay que darle un buen tratamiento de paloterapia, de bolilloterapia o de planazoterapia. Con esa nalga por el rabo pelado hay que darle duro a todos estos ratos miserables que siguen haciendo de las suyas. Todos los días se está robando en diferentes conjuntos residenciales para que usted lo identifique. Es un o tipo ojón. Muéstrame la cara otra vez del tipo. Pero vea, en todas partes usted lo puede lograr. Pero sí, redúzcamelo, Nicole, porque lo ancho mucho. Es que no se debe anchar tanto. O usted tiene que ir reduciendo cada vez que le llegue una fotografía de estos. Más, 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 para que se vea bien el rostro. Redúzcamelo más, por favor. Eso, vea. Ese es el tipo. Si ustedes lo llegan a ver, por favor, estén pendientes. Si tengan unas buenas barras de mirto o un rejo, porque hay que darle fuerte por ese rabo pelado, este miserable rata. Seguimos en impacto. El calzado, ¿qué? Sí, claro, por supuesto. Calzado Paraíso, en el barrio de San Francisco, en la calle 20, entre carreras 21 y 22. ¿Pero qué estamos haciendo? Me anuncia y no me envía la nota. Lo estamos invitando para que aproveche su prima en el punto de fábrica, en el shopping day, el día de las compras. Calzado Paraíso, calle 20, 21, 49, precios de locura. Pague dos y lleve tres. Hay en todos los puntos verdes de Calzado Paraíso. Estas son las bellezas. Mire estos calzados, estos zapatos, bolsos elegantes, bonitos, los últimos diseños, las últimas tendencias. Vaya, si usted necesita estar elegante o quiere volver a su esposa bonita o a su hijo, quiere tener un bonito detalle, pues llévela para que en Calzado Paraíso aproveche los puntos de fábrica y los shopping day. Seguimos. Ni camiones ni bolquetas pueden transitar por Bucaramanga después del puente de Reina de la Paz. O sea, de Papi Quiero Piña hacia Bucaramanga no pueden transitar. Tampoco pueden transitar por la carrera 27, ni por la autopista Girón, ni por la 30, ni por ninguna vía de la ciudad. Si quiere transitar una bolqueta, un camión tiene que tener el permiso, lo mismo los carros de Coca-Cola, los carros de Bavaria, porque están congestionando y se están cuadrando donde les da la gana y a veces en puntos donde pueden causar un accidente. ¿Cómo es esto que dice Tránsito? ¿Eso le está pidiendo Mario al transporte aquí en este momento? El transporte pesado le está pidiendo el permiso para transitar, porque no pueden transitar y no tienen el permiso de ir por la dirección de traje de Bucaramanga. ¿Cuál es la resolución que les pide? La resolución 111, en el artículo primero de Mario del 2014. ¿Por dónde deben transitar ellos para cuando vienen hacia Cúcuta, por ejemplo? Cuando van hacia Cúcuta, cogen el anillo vial, suben por el café, el boulevard y de arriba la que va a sacar. No pueden transitar por estos lados. Bueno, ese es un mensaje para que toda la gente esté pendiente, porque no se puede permitir de que transiten camiones y se sigan dañando las vías de la ciudad. Muchos de los pavimentos que se hunden o cuando se agrandan los huecos es porque vienen las lluvias. El pavimento mojado y en un hueco pasa un carro y definitivamente ahí se sigue acabando o se sigue agrandando el hueco y eso no se puede permitir. Saludos para mi amigo Pepito Pérez de la Seguridad Ciudadana de Bucaramanga, que está viéndonos en este momento. Esa es la página oficial que deben ver, porque hay tres páginas falsas, tres perfiles falsos de Pepito Pérez. Y Pepito Pérez, el que canta la tabla de frente, el que sea, en la página y muestra las caras de las ratas y a quien todos deben enviar la información, video, fotografías e informes esas. Y lo único malo que no queremos es que Pepito Pérez publique que se perdió el perrito, que se perdió la cadenita. No, coloquemos nada más para lo que somos. Quita que yo aquí anunciando de que se me perdió el perrito o la perrita. Bien, Pepito Pérez por todo lo que hace. Así era cuando tenía que decir, gracias, estamos viendo más y más tarde. Bien, bien. Claro, no, póngalo de una vez, compártalo de una en la página. ¿Cómo se le ocurre, mi hermano? Compártalo para que la gente lo vea y ahí le queda de una. Seguimos en impacto. Clases de salsa. Y si usted quiere aprender a bailar salsa social, o sea, la salsa que usted aproveche el 2x1, salsa caleña, salsa en línea, bachata, ritmos latinos, salsa 2x1. Que esas clases iniciaron el 30 de mayo y siguen, acá se no ha finalizado. Por eso informes al 318-563-86. Martín Gabo, la escuela de salsa, para que usted aprenda a bailar. Y también, ¿qué? ¿Qué más? Ah, bueno, la tenemos, la motocicleta Royal Enfield. Mire, pues hacemos estas bellas motocicletas que usted las consigue en Víctor Motos. Son motocicletas que vienen en color verde, color plateado, el estilo de esta de la posguerra del alojamiento de la faradora delantera en fundición, una selección de colores del viejo mundo. Son lo que usted va a encontrar en esta motocicleta. La clásica de 500 centímetros cúbicos, vale 14 millones 550 mil. Las consigue en Víctor Motos. Esta motocicleta es espectacular, viene en este color también, que era la que yo tenía ayer, la que estaba mostrando. Viene esta otra motocicleta, así es que en Víctor Motos. Aproveche de una vez entonces. Veamos cómo en Bucaramanga, el manejar lo invita para que usted pague el impuesto, porque ya se vence el 30 de junio, ya no hay descuentos y ahí viene sanción. Si usted deja pasar, o deja de pagar el impuesto al 30 de junio de su carro, de su moto, después le aparece con una sanción y hasta le pueden dar capturas y de otro más de año. Entonces, las sanciones van desde 159 mil pesos en adelante. Haga todos los trámites con el grupo Manejar, que lo invita a pagar el impuesto y evite las multas. En la calle 58, entre carreras 32 y 33, Tránsito, Bucaramanga llegó con las grúas y llegó con comparendos, porque hay mucha gente que sigue parqueando sobre prohibidos. No le deja espacio a los peatones y además, también atraviesan el carro todo el día y lo montan sobre los andenes, sobre las zonas verdes y acaban también el paso peatonal. Operativo realizado por despeje de espacio público, como pueden ver, están todos los vehículos sobre zonas peatonales, sobre prohibidos, demarcados, como están los vehículos parqueados en este sector. Hay una queja de acción popular, porque por los mismos vecinos, como pueden ver, están los prohibidos, están encima, las motocicletas que están allá encima, de las zonas peatonales. Procedimientos que se realizan sobre la calle 58, queja que hay en este sector, que al lado y al lado, pueden observar. Sí, hay que usar los parqueaderos. Hay gente que es cochina. Muchos motociclistas prefieren arriesgar la moto, dejarla que un hielo se la cuide, en vez de guardarla en un parqueadero donde está segura y donde no hay problema de que cuando vuelva por su moto la va a encontrar. Pero o no le encuentre un espejo porque los ratas se lo roban. Imagínense en Bucacentro y el parqueadero ahí mismo, si no arriba o más abajo. Oye, y la gente prefiere dejarla ahí cuando venga la cruz y que le hagan un comparendo mucha burrada. No, 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 hagamos las cosas correctas. Los mismos conductores de carros que también dan los carros botados. Gabriel Hernando Jerez dice que el man que estaba robando la bicicleta parece un pescado, puros ojos. Diego Rueda, bien, el conductor también para Luzvin Curibe Carrero, que está en la sintonía. Para Mauricio Rueda, osa al pecho. Claro que sí, Mauricio. Saludos, Montero Garavina Hernández. Jader Pérez Díaz. Alirio Mantilla, mi amigo, el presidente de los renegados de Bucaramanga que tiene este fin de semana, el sábado, es la rodada por las calles de Cañaveral promocionando el Día del Padre. Ustedes van a acompañar, esperamos que vaya mucha gente de Florida Blanca, que vengan de todos los barrios, se ubiquen en los puentes para que vean el desfile de las motos más bacanas y las pintas de los arlistas y esas, como dice un amigo, esas viejototas a mujeres de los arlistas. Unas viejototas, bien viejas. Saludos para Jader Pérez Díaz. Ah, ya los saludamos. A Carolina Díaz, Maritza Palomino, que ya no quiere respetar los pasos públicos. Jorge Rueda también está viendo el bien, bien, Jorge. Jorge Enrique Gil, Lopera. Ojalá subieran a la cumbre para que vean la invasión tan berraca que hay, dice. Marli Carolina Díaz Castillo. Un abrazo, claro que sí, muchos abrazos para usted, mujer bonita. ¿Quiénes están compartiendo? Y queremos saludar en este instante, Juan David Rojas, director de redes sociales de Impacto. Pepito Seguridad Ciudadana Ucaramanga. Mauricio Reda. Zulimar Gómez. Álvaro Galvis. Edgar Pulido. Mi amigo de llanerada.com. Vea, en la Mesa de los Santos. Si usted quiere comer carne de chigüiro, en llanerada.com, en la Mesa de los Santos, en el Mercado Campesino. Búsquela. En la entrada, primero ahí, usted entra y a mano izquierda, pan, los primeros locales, ahí está llanerada.com. O si no, en la carrera 35 del Barque San Pío, yendo hacia Cabecera, antes del semáforo de 48, a mano izquierda, ahí está Daniel Edgar Pulido, llanerada.com. Bien, saludo a Montero. Johan Hernández. Ricardo Andrés Amaya. Nelson Villamizar. Aleida Rojas. Clima Cotero, don Clima Cotero. Preparador de Reinas y Modelos que usted vea Clima Cotero y usted no le vea una arruga. Y el señor ya tiene 80 años. Imagínese usted, se mantiene con una piel espectacular, está promocionando una crema que pronto va a salir al mercado. Estamos buscando un socio. Nelson Mojica, Pedro García, María Cecilia Palomino, Erwin Elín Domínguez, Luis Fernando Gil. Bueno, y todos los que están viendo Humberto Cuevas Mizar en el Malta, Ecuador, con todos los muchachos de la colombiana, se fueron desde Bucaramanga el Moto, rodando y ya están en Ecuador. Eso no le tiene miedo a la lluvia, ni el Viermizar, es bacano, que usted le ha gustado en la vida. Bueno, muchas personas. Bueno, Giyomanía le da la oportunidad de que usted lave su moto o lave su carro, también que le cambie el aceite, porque allá también, o necesita que le venda las llantas, que le cambie el neumático, los accesorios. Es toda la personalización, o sea, le decoran su moto y su carro. Le compran, le venden motos y carros, repuestos, cascos. ¿Qué quieren? Giyomanía, en la carrera 17 con calle 56. También, como les dije, hay lavadero, hay caja sintética. Hay discoteca. Se durmió Nicole con la imagen. Hay discoteca. También, bueno, hay muchas cosas. Y estos son los distribuidores de las más espectaculares cámaras de seguridad y alarmas. Viesmar Solucion, calle 33, 18, 36, en el Centro Comercial Bucacentro, en el tercer piso. Todos los productos a un excelente precio, con la mejor atención y la mejor garantía para todos los televidentes. Siempre pensamos en ti. ¿En Bucaramanga? Sí, claro. Ah, perdón. La prueba de manejo de la moto Royal Enfield, la clásica, es una moto espectacular. Yo la he andado, pero qué moto tan buena, tan bonita, tan rápida, económica de gasolina. Fuera de eso es 500 centímetros cúbicos. Y esa moto de 500 centímetros cúbicos son de 100, perdón, son de 25, 30 millones. Pero mire, la Royal Enfield, que la venden mitos motos de Acaté, vale 14 millones 550 mil. Mire la prueba de manejo que nos cuenta esta española. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ustedes ven, es una línea clásica. Es una moto pequeñita. Yo pensaba que iba a tener poca potencia, pero la verdad es que la moto responde muy bien. Tiene una buena aceleración. Es una moto con una cilindrada de 499 centímetros cúbicos. Una potencia máxima de 27,2 caballos. El motor es un monocilíndrico de cuatro tiempos, de inyección electrónica, refrigerado por aire. Y tiene un par motor de 41,3 newton metros. Lo cual, esta moto se puede conducir con el A2. Es una moto manejable, fácil de llevar. Es una moto que permite muchos errores. La puedes llevar en bajas, que es difícil que se cale. Y sí que es verdad que su velocidad máxima son unos 120 kilómetros por hora. La hemos probado en autopista. Y a esa velocidad sí que se sienten un poco las vibraciones. Pero bueno, recordemos que es una moto para disfrutar del paisaje, con la cual se puede disfrutar mucho en curvas. La conexión de esta moto es muy estable, gracias a su suspensión delantera, que es de horquilla telescópica hidráulica. Y tiene un doble amortiguador atrás. También hay que fijarse en el detalle, que el sillín tiene unos muelles para una mayor comodidad a la hora de conducir. En el apartado de frenos, esta moto, hay que decir que tiene un disco delantero y un freno de tambor atrás. Sí que es verdad que cuando hay una frenada muy agresiva, cuando tenemos que hacer una frenada de urgencia, esta moto va un poco justa. Sería ideal que para la próxima vez tuvieran en cuenta de ponerle dos discos delanteros. Esta moto tiene dos tipos de arranque, el arranque eléctrico y el arranque por patada. Es verdad que este arranque tiene más una finalidad decorativa, pero bueno, lo podríamos llegar a usar para arrancar la moto. Bueno, hablemos de la conducción de esta moto y de la comodidad. Bueno, hay que decir que esta moto tiene las estriberas bajas y las tiene adelantadas. Y tiene el manillar alto y lo tiene retrasado. La posición del conductor es de ir recto, por tanto esto hace una conducción más cómoda. Sí que es verdad que a mí se me ha hecho raro, cuando la he cogido por primera vez, acostumbrada a la conducción de las R's, pues el que tuviera la estribera tan adelantada, ¿no? Buscaba la estribera atrás y bueno, y el cambio al tenerlo tan adelantado se me ha hecho un poco extraño. Pero una vez te acostumbras es muy cómodo. El cuadro de instrumentos de esta moto... Constructora Alfredo Amaya H, Compañía Limitada. Expertos en vivienda. Cimentando vivienda con compromiso constante y calidad certificada. En nuestro aniversario número 25 los invitamos al evento peri-inmobiliaria e inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur. Apartamentos de tres alcobas y full acabados. Excelente ubicación, sector de alta valorización y un diseño con una distribución de espacios única. Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo. Te esperamos. Gillo Manía lo tiene todo. Canchas sintéticas y escuela de fútbol con verdaderos profesionales para educar a los futuros futbolistas. Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo. Motoful y Serviteca para mantener su vehículo como le gusta. Y la discoteca Offsite para disfrutar de la rumba de Bucaramanga. Gillo Manía. For Plus, Chipi Chape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, recuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia. La esquina de los cascos en Bucaramanga. For Plus. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Piedecuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Mirón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su room personalizado. Discoteca New York. Sonido, luces y videos. Tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata. Abierto todos los días desde las 2 de la tarde. Discoteca New York. Donde la rumba no para. Ya no sale, ya no sale. ¡Viva, juez! Carrera 31, número 3325 y calle 333130 en la zona rosa de Bucaramanga. For Plus, fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea en fibra de vidrio. Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes de todas las edades y estilos tipo europeo. Somos una empresa líder en el mercado. Visitenos en la avenida La Rosita, 1815. For Plus. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Nuestros televidentes siguen con nosotros. Viendo impacto el defensor de la familia del transporte. Pero primero, entonces, Juan David, vamos con la noticia. Y esto tiene que ver con Bucaramanga en la carrera 15 con calle 24. La policía capturó a este par de ratas. Son atracadores. Y mire la belleza de cuchillo. El pequeñito cuchillo que le encontró. Mire el policía como tiene el cuchillo ahí. Mire esa vaina, vea. Esto es una espada. Imagínese usted y con eso salen a atracar ese par de ratas. Muéstremele a ver otra fotografía donde más o menos se les vea bien la cara. Porque estos ratas sí hay que reconocerlos. Y cuando se puedan coger con algo, pues ya sabe que si ellos sacan cuchillo hay que sacarles con machete o con bolillo venteado y con bates. Porque los tipos quieren amedrentar, pero nada. Lo que van a llevar es una leñera. Y ojalá hay que bajarle los pantalones y a rabo pelado, como hacían los papás de uno que le sacaban sangre en el lobo. Eso sí cada vez que uno le portaba mal. Y si los muchachos le portan mal, entonces no solamente en el rabo, sino en las piernas, en todas partes. Para que queden marcaditos. Sin vergüenza. ¡Ay, no se tarra de cuchillo, no! Está muy cruel, Juan David. Bueno, yo voy a almorzar a mi viejo sazón. Espéreme, Nicole, yo creo que voy a almorzar mañana a mi viejo sazón porque en mi viejo sazón es delicioso todo. Los almuerzos... ¡Uy! No me diga más. Se imagina comerme una cachama de dos kilos por 25 mil pesos. Es que es deliciosa. ¡Uy! La carne oreada, blandita, rica. Tiene buena panelita y buena sal. Bueno, o cualquier almuerzo de cutivos. Mañana me han... No, sí, mañana voy a ir a desayunar arepa santandereana con carne asada, yuca y limonada. Bueno. O caldo de costilla, o caldo de huevo, o huevos al gusto. Vea, yo me metí a desayunar en esos restaurantes de la Plaza de la Concordia una vez y pedí, es que unos huevos revueltos porque estaba haciendo mercado. Voy a aprovechar y desayuno aquí en la plaza. Oiga, los huevos revueltos 6 mil pesos y dos huevos por 6 mil pesos con un pedazo de arepa y café. ¿Ah? Y mire allá. A usted le dan huevos al gusto o fritos, le dan arepa, yuca y café. Imagínese usted por 3 mil pesos. Además, ¿dónde usted consigue eso? O los almuerzos, filete de robo a lo parado, filete de cerdo, filete de pechuga. Los domicilios son gratis desde las 56 hasta la Rosita y desde las 27 hasta la Bajo Mi Viejo. O sea, son 6.85, 15.88. O 3.15, 4.32, 6.9, 4.4. Carrera 22 con calle 49 frente al parque de las motos de la Concordia. Ahora sí, nos están viendo en este momento televidentes de impacto que han compartido. Vamos a saludar a todos los que han compartido. ¿Quién es Juan David Rojas? Juan Pablo González. Natalí Matajira, desde el Bosque. Ronald Delgado. Jairo Alonso Quiroga. Noemía Cuña. Elibardo Mora. Zulimar Gómez. Mauricio Rueda. Bueno, todos los que están sintonizando impacto. Muchas gracias. Pablo Vargas. Pablito. El zapatero allá frente a la clínica. Bueno, el centro médico de la clínica Bucaramanga. En Conuco, ¿no? Bien, Pablito. Hay que hallarle las botas que me la embellezca porque voy para Bogotá y las botas tienen que estar bien lindas, mi hermano. Este es el duro. Hanner Castro. Juan Carlos Díaz. ¿De Favir Delgado? ¿De cómo es? Jaider Delgado. Oscar Reparada. Lulia Luribe. Bueno, Pablo Antonio Bellamizar. Gustavo Rodríguez. Mi amigo Jesús. Saludos a todos los que han dado a compartir impacto. Saludos a mi amigo Puerto Marino Jesús Alfredo Ariza, próximo concejal de Bucaramanga. A la pescadita la van a sacar volando porque no fue fiel a los principios de su marido o su ex marido que murió. No, mi amigo Alfredo Ariza Pescadito. Ahora Jesús Alfredo Ariza será el concejal de Bucaramanga por esa importante familia que ha servido y sigue sirviendo. Saludos para Doña María. Para, por supuesto, Paula Andrea, Paulita Andrea, una mujer bonita que está en sintonía. Este señor, bueno, mejor dicho vamos con esto. En Bucaramanga la policía capturó una banda que compraba celulares robados. Todos los ratas de los celulares que se robaban iban a caer allá al centro comercial, como se llama, San Bazar. Pues allá capturó a toda la banda y parece que le meten a esos locales a extinción de dominio. Pobre los dueños que tenían arrendados esos locales porque los van a perder. Los hombres estaban dedicados a la comercialización de celulares robados en un centro comercial de Bucaramanga. Todos integraban, al parecer, una banda conocida como Los Primos, que se encargaba de adquirir y distribuir estos equipos. En un centro comercial donde se desarrollan 25 allanamientos, como resultado tenemos nueve personas capturadas que hacían parte de una banda delincuencial dedicada al hurto a celulares. Mediante órdenes de allanamiento, la policía les cayó a sus casas y negocios y los capturó. Lo que se hacía allí era comprar los equipos que habían sido hurtados en las calles y allí se alteraban los sistemas de identificación. En su poder fueron hallados equipos celulares robados, otros con identificación borrada, 100 que no tenían documentos que acreditaran su procedencia. Se logra la incautación de 15 celulares que figuran como hurtados. Estos celulares habían sido hurtados la semana inmediatamente anterior. Los locales sellados podrían ser vinculados al programa de extinción de dominio. Qué bien, qué bien, hay que darle duro a todos esos ratas y que roban celulares miserables. Tanto que se mata a alguien para que un par de ratas de estos compren celulares robados. Y en San Andresito, en San Andresito Centro también están vendiendo celulares robados en algunas partes. En Bucacentro también hay tres o cuatro tipos que están vendiendo celulares robados. Celulares que aparecen reportados, le cambian el email y por eso la policía va a estar atenta allá porque ahora llegó nueva administración a Bucacentro. Porque mire, no todos, son solamente tres bandidos que están comprando celulares robados en Bucacentro. Porque la mayoría de los comerciantes de Bucacentro son personas de bien, son gente bien, son gente honesta, trabajadora, que no compra un celular robado, arreglan los celulares, no les cambian de software. O sea, eso es un delito y van a coger a muchos, pero ojalá hay que sapear a todos esos ratas que compran celulares robados. Dice que Pepito Pérez, que sí, esos perros creen Simón Bolívar, Luis León, Gustavo Rodríguez, Airán Adnárez, bueno, está en sintonía, dice, hola José. Ah, por el supuesto, los hijos de mi amigo Alemán Mosquera Montaño y también Adala Coralini, está cumpliendo años hoy, felicitaciones en su cumpleaños, Gabriel Hernández Jerez. Dice que hace rata se tocaba amarrarlos, arrestarlos como lo hacían en el viejo oeste, sin con un caballo, sí, sí, sí. Bueno, la estación de servicio de la Unión los invita para que si usted necesita cambiar aceite, necesita comprar el seguro, necesita lavar su carro, lavar su moto o la gasolina más barata con la medida exacta de la ciudad, vaya a la estación de servicio de la Unión. Yo lo invito a que vaya y miren todas las estaciones de servicio, inclusive hasta la bomba de Cotansi, que dice que es más barata y que la medida es buena. Mentira, la gasolina es más cara. 4, 7,990, usted no consigue gasolina en ninguna otra parte, sino en la Unión. Además, la medida es exacta, la medida es exacta. En otra parte puede que le vendan un poquitico más barato o un poquitico más caro, pero de 4 galones, 4 litros, quien tiene un galón le están ganando 3 galones y medio. Le están robando algo, algo, y eso es plata para su bolsillo. María Fernanda en Piedecuesta, ah, María Fernanda en Piedecuesta está en Tintonía, muchas gracias. Santanderiana de Cascos, estos días está lloviendo y va a seguir lloviendo, y usted mojándose, hombre, compre un impermeable, no sea chanchichipatoso, compre un impermeable. Para las damas hay impermeables bonitos, hay baúles para sus motocicletas, para cualquier tipo de moto, hay todo tipo de rajes. Para las motos, defensas, parrillas, portamaleteros, todos nuestros almacenes de Chipichapé, Santanderiana de Cascos, para la Pulsa 135 y para el Día del Padre, Juan David, le entregó a Nicole que cualquier rogalo en Forplaz, perdón, cualquier compra que usted haga en Forplaz, Chipichapé, Santanderiana de Cascos, en la carrera 18 con 48, a usted le dan un regadito. Seguimos en impacto. Motortes Bay, hoy lavé la moto allá, lavado y polichado, 8 mil pesos, gran promoción de lunes a viernes. Calle 48 con carrera 18, allá estaba mi amigo Lenin Rueda, vaya a la Motortes Bay, hay que lavar la moto allá. Yo confío solamente a ella porque es que a mí le hacen bien el lavadito y me cuidan la moto, porque en otras le pese a esos chorros a presión, levantan calcomanías, dañan los radiadores, en fin, muchas cosas. Entonces, la policía en Bucaramanga, el perdón, Tránsito Bucaramanga, paró a un señor que dice que tenía la licencia, mire la excusa que va a dar, el tipo dice que es, vive en Pideicuesta, se llama Jairo Núñez y tiene la mala fama entre los taxistas de que, como es el administrador de los carros, los taxistas le dan la cuota de ahorro, pero no sé si es cierto, pero dicen algunos, los informantes que me llegaron aquí, que dicen que después de que los taxistas se van no les regresa el ahorro que les dieron. ¿Será cierto? Yo no creo. En este momento estamos haciendo un control sobre los vehículos de servicio público, en las de pasajeros tipo taxi, al revisarle a este vehículo el conductor desde el año 2015 no porta licencia de conducción vigente, se le elevará el respectivo comparendo y se inmovilizará el carro. Procedimos a hacer el comparendo. Buenos días, patrón, regálame su nombre. Hola, señor Jairo Núñez. Don Jairo, ¿qué le pasó en el día de hoy? Pues me han preguntado los documentos del vehículo, pero como estoy con licencia de SIDAT, no me he dado cuenta porque estaba dejando por carretera con mi hermano y hasta hace como unos tres días que comencé a laborar de nuevo, pero realmente me descuidí y no había estado pendiente con lo de la licencia, pero ya ahorita arranco a dar esas vueltas. No se sabe si es cierto, lo cierto es que el señor es administrador y desde hace muchos días dicen que venía manejando taxi sin licencia. ¿Por qué será que no tiene licencia? ¿Será que la tiene suspendida? ¿Tiene fraude de resolución judicial? No se sabe. Saludos para Gabriel Hernández, ah, bueno, para Equiflores de Puerto López Meta, que está en sintonía, José Silva, Gustavo Rodrigo, bueno, muchos. Ya lo pudimos saludar a más quienes están viendo, a más televidentes. Saludos para mi amigo Nicolás Carrero, el abogado que está en Áster, en la Holanda, y mi Torugo Balaguera también. Aquí están, saludos. ¿Cómo es el saludo, mi hermano? Bueno, estamos aquí con Nicolás en Áster, y quiere mandarle un saludo a todos los moteros de Bucaramanga. Un saludo motero para mis amigos en Santander, Bucaramanga, desde Ámsterdam, Europa, Rally 2017, José Velázquez. Saludos motero, papá. Saludos motero, mucha pinta de paisano, ¿no? De parroquiano de Nicolás Carrero. El abogado es detective del DAS, que está, ahora es abogado, y está en Áster, en la Holanda, con Víctor Hugo Balaguera. Ronald Ricardo, bueno, gracias. Juan David Rojas, en la dirección de redes sociales. Nicol Chacón, en el control máster de emisión. Y José Velázquez Pereira, con la gerencia de nuestro amigo, el doctor Luis Carlos Barragán. Les deseamos una feliz noche. Saludos motero. Que Dios les bendiga. Chao. Aquí termina Impacto. Impacto. El magazine de la familia y el transporte. Impacto. Donde usted es el protagonista. Director, José Velázquez Pereira.